Señor director, hoy es lunes y aquí comienza... ¡Qué mañana! ¡Bienvenidos al programa más copado de la televisión argentina! ¡Feliz lunes para todos! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Hola! No, me estoy ignorando. ¿Sabes qué día es hoy? ¡Cuál día es hoy! ¿Qué día es hoy? El día internacional del beso, ¿no? ¡Déme un beso! ¡Ay, pero te voy a dar un beso! ¡Chuico, chuico la boca! ¿Usted qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Es del diablo? ¡Bueno, eh! Con la remerita que se trata. Un beso para mi suegra que está internada. Un beso para mi suegra que está internada. ¿Cómo? Un beso para mi suegra que está internada. Bueno, mándeselo a usted. Martita, vamos, arriba. Mejorate. Muy bien, muy bien. Un beso en poses a Marta. Bien, huevo. Martita es la que tiene la plata. Muy bien, huevo. ¿Te quiere besar? Muy bien. ¡Un beso! ¡Qué mentes! ¡Nadie te quiere besar! ¡Alguien me quiere, vení! ¿Quién te va a estar? ¡Papete eso, hola! ¡Ah, ha visto la comida! ¡Hola! ¡Besito para acá! ¡Wow! ¡Ay, no veo! ¡Todo rubia! ¿Todo bien? ¡Besito, eh! ¿Quién es la rubia? ¡Directo a la rubia! ¡Mmm! ¿Cómo le va? ¡Está bonita! ¡Bien! ¡Agente, agente! ¡Este! ¡Papete esto! ¡Hola, chicos! ¡Está Dani! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Con Dani! ¡Con Dani! ¡Con Dani! ¡El Día Internacional del Beso! ¡Ay, damas! ¡Es que usted! ¿Seguís con Gonzalo? ¿Seguís con Gonzalo? ¿Anda todo bien? ¡Ah, bueno! ¡Eh, con Gonzalo! Bueno, yo lo que hago es le mando un beso a Gonzalo. ¡Eh, bien! ¡Se lo transmito! ¡Muy bien! ¡Basta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Haciendo amigos con Dani! ¡Hola! 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 ¡Internacional del Beso! ¡Me encanta este día! ¿Eh? ¿Lo puedo besar a ver si? ¡Pero, por supuesto! ¡Hay que besarse más! ¡Me encanta! ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? ¡Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios! ¡Hola! ¡Un beso allá a todos en las casas! Así que, acuérdense, hay que besarse más. ¿A qué se besa mucho? ¡Todo el tiempo! ¡Ay! ¡Con quién! ¡Muy bien! ¡A mí mismo! ¡Ah, en el espejo! ¡Se besa! Bueno, hay que besarse... ¡A sí misma! ¡Claro! Cuando uno se quiere a uno, tiene amor para dar. ¿Esta sí? ¡Ah! 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 Chicos, es lunes y muy temprano. ¡Esta es buena energía! Bueno, ¡qué bien! ¡No! ¡No! Bueno, besos para todos. ¡Amor! ¡Feliz día! Hoy lo que nos trajiste es impresionante. ¡Está buenísimo! Aparte de que nos confesaste el tiempo, el tiempo besás y demás. ¡Está un poco besado! ¡Esto es rarísimo! Ahora les pásame lo que quieras. ¿Qué querés? ¿Qué? Tengo todo listo. Voy a hacer los polvorones estos. ¡Ay, qué rico! Miren. Estos marmolados, ¿sí? Polvorones con toda la... No, no se quemaron, sale de marmolados. Con marmolados. Se desarman, mirá. En la boca se lejo. Mirá, esto es lo que te quiero motivar. ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Para lograr eso hay un secreto. Un polvo. Sí. Todo está en este polvo mágico. ¿En el polvo? ¿Lo tenés vos? Todo está acá. ¿Vieron? Esto hace que en la boca, esto que le pasa acá, se tiene en la boca el polvorón. ¡Ah! Es impresionante. Y después la forma, marmolados. Vamos a hacer todo esto. Muy bien. Primero quiero que me dé las noticias del mundo. ¡El espectáculo Rinaldi! ¡No quiero el camarín! ¡No quiero el polvorón! El polvorón. Quiero la parte blanquita. Un polvo. Leche, mucha leche. Un polvorón. Un polvorón porque un polvorón no se le ñiera a nadie. Si Rinaldi quiere un polvorón, un polvorón tendrá. Y lo matraqueamos. ¡Ay, vecino! Está bien. Después cumpliremos. Toma el polvorón. No creo que pueda. Bueno, para después, gracias. Chicos, noticias del mundo del espectáculo. Y me pongo muy feliz con Matraca y todo. Que se agrandó la farándula. Se agrandó la pena, Ariel. Uy, perdón. Si usted se quiere vengar de Silvina, después. Se agrandó la farándula. ¿Por qué, señora? Porque Panam, Laura Franco Panam, fue mamá. Muy bien. Felicitaciones. Sancion Sofía, pesó 2,7 kilos con su marido. La tuvieron Ricardo Pini. Ella, hace un par de años, había perdido un embarazo. Así que ahora recuperó la felicidad. Sigue internada. Pero ya en un par de horas, a lo mejor yo estoy diciendo esto y a lo mejor ya está saliendo claro. Lo tuvo de 7 meses y medio. Tenemos que recordar que ella tenía un problema de salud que se llama trombofilia. Que no es que coagulaba la sangre. Y eso fue el que hizo la pérdida del anterior embarazo. Está en neonatología. Va cada hora y media. Lo pone en su pechito. Dice, ayer nos hablaba en directo, en Implacán, que le agarró el dedo de la clínica, que le apretaba. ¿Y qué dijo Panam y que le mandamos un beso enorme? Encontré paz. Grande, Panam, te queremos. Muy bien. Y de esto seguimos, tal cual, seguimos con las noticias del mundo del espectáculo, porque ayer hubo otro almuerzo de la ciudad de Mirta Alegrán. Una mesa variada, simpática, y quien dio la nota de color, como siempre, está invitada. ¿Quién va a ser? Vicky Zipolitaki da la nota de color. Estaba en la mesa a la izquierda de la señora el galán Sebastián Estebanes, que acá siempre hablamos muy... Estaba vestida. Es que siempre hablamos muy bien de Sebastián Estebanes, que es un gran galán. Bueno, él le dijo ante todo que estaban de... ¿cuánto? Tercer embarazo. De cuatro meses y medio, un nuevo embarazo con su mujer, Imana Sacani, que es una mujer bellísima. Confesión de Vicky Zipolitaki, primer sartenazo. ¿Qué pasó? Empezó Vicky. ¿Te acordás, Sebastián, cuando trabajábamos en el mismo canario? El tibet temblaba. El piato empezó así. Otra que la enfermedad que hoy. La otra que es Parkinson. Parkinson. Dijo, ¿qué va a decir? La cara se le transformaba. Trabajábamos en el mismo canario. Y ellos lo hacían en cámara lenta encima. Parecía. Y yo estaba en el baño y vos también. Y abrí la puerta porque estaba haciendo... Señora, le digo las palabras exactas. Porque estaba haciendo pichí y no tenía papel. Y él no sabía cómo iba a terminar la historia. Señora, usted quiere tal cual como lo dijo ella. No sé si te acordás, yo era muy chiquita. Estaba en un canal y fui al baño a hacer pichí y no tenía papel. Abro la puerta para pedir y te veo a vos. Me sonreíste y dije, qué lindo hombre. Ay, no. Él le dijo... Con el plato temblaba, señor. El plato... El papel. Un segundo, le dice. Acordate que estamos de cuatro meses y medio. Por favor. Ella le dijo, no, queda tranquila. Sé que estás con una mujer que es hermosa, que es amorosa, que es Ivana, que sé yo. Esto es algo que pasó a mí. Dice que se fue el hombre la fantasía de Vicky Zipolitaki. Cuando abrió la puerta y lo vio, fue su fantasía. Tu sonrisa me mató, le dijo ella. Sos más lindo personalmente. No. Después dice que no le dio, que el sonrisa no le dio el papel. Se terminó el cuento. Bueno, beso grande, el color que dio. Dice que no está contenta con el negro, que quiere volver al rubio. Confesó todo lo que yo le conté durante toda esta semana, de lo que le pasó en Miami, de la foto. La contrató un tipo para hacer la foto desnuda. Le dijo que era previo, como lo habíamos contado. Pero que el tipo la quería ver desnuda y le pagó para eso. Y dice la contenta, ¿por qué? Porque le trajo toda la platita. Eso, eso. Chicos, sartenazo número dos. Tinelli, pero más caliente que esa olla. Es pasivo. Está más caliente que cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ayer el colega Luis Ventura, ¿qué dijo? Entonces su información que él tiene. Dijo que Juanita Viale se la había visto muchas veces en el edificio, con Marcelo Tinelli salir del edificio y que tendría una relación sentimental. ¡Opa! Entonces enfurecido, no sabes cómo se puso, Marcelo Tinelli. ¿Qué dijo? Entonces se recalentó. Se recontracalentó, pero el primero en tuitear, ¿quién fue? ¿Quién? Nacho Viale, el hermano de Juana Viale. Y Nacho Viale no se bancó y dijo, sí, tenemos tuit seguramente, ¿no? Sigan mintiendo. Juanita nunca llegó adelante la negociación del bailando y nunca se reunió con Tinelli y no conoce su casa. Ahí lo estamos viendo. Entonces Tinelli hizo un jajaja, le escribió a Nacho Viale. No le des bola, Nachito le puso. Y Nacho sigue y dijo, tranquilos, hay que tomar lo que se dice de quien viene. Se la mandó a Luisito. Bueno, pero Juana Viale no se quedó atrás y escribió, a los lindos mensajes y los no tan lindos, los abrazo. Les digo, con amor, que no se muevan con envidia ni maldad, no se llega a buen puerto. Así que le contestó y tiró por tierra de que Juana había tenido una relación sentimental y que ha vivido a la casa de Tinelli. También hubo versiones en un diario de Uruguay, así que lo desmienten todo. El diario de Uruguay decía que habían tenido y que se la había visto a ella en estacionamiento tres veces. No, en un diario de Uruguay salió publicado que Juana Viale se la había visto tres veces en el edificio de Marcelo Tinelli. ¿Habrá subido al cuarto piso? Dicen que no. Y bueno, pero eso es otra cosa. No, porque nunca fue ella, no hizo la negociación. Lo hizo Nacho Viale. Señora, indignado está Tinelli. Ahora ya se le pasó. Chicos, tercer sartenazo. Una buena y una mala para Guillermina Valdés. Está con la obra full, está con la tercera, cuarta función. Está re contenta, se toca con el chico Gastón Sofitti. Vino la autora, yo les conté, la autora de House of Cards, ¿no? Que es reconocida, que yo vino exacto. ¿Cuál es la mala? Parece que nuevamente dijeron que estaba con alguien, Guillermina, y viste, y no se banca. Entonces ella, ¿qué escribió? Un tuit escribió y dijo, no estoy, no, no estoy sola. Claro, no estoy sola. No, no, no estoy sola. Tengo cuatro hijos, dijo. Ah, estoy contenta y dispuesta a volver a enamorarme. Eso, fuerte confesión, ¿eh? Ya está dispuesta a volverse a enamorar. Ah, sí, ya sí se enamora. Y dijo, por favor, no inventen más. Marcelo me acompañó siempre en mi decisiones y proyectos. Tenemos una excelente relación y respeto mutuo. Gracias. Eso lo escribió yo a la mañana. Esto es calentito, ¿eh? Calentito, calentito. Mientras llevaba a quien a la hija del campamento, se enteró de estas habladurías y ella tuiteó, por favor, no inventen más que mi ex marido. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, seguimos con cuál. Ah, y la buena cuál es, porque está la manera que se calentó. La buena es que se enteró que va a ser tía. ¿De quién? De su hermana, de Lucía, que lo anunció por triste, que está de nueve semanas. ¿Tacá la cuenta? ¿Cuánto es? Nueve semanas. ¿Cuánto es? Es la productora donde se hace el bailando por un sueño. Hay líos porque quieren e insisten en tener a la pareja ganadora. ¿Quién era la pareja ganadora? ¿Quién? Anita Martínez y el bicho Gómez. Los quieren tener, pero que no, que sí. Que ella quiere volver, pero no quiere con el bicho, que el bicho dice que es una etapa. Pero se pelearon mal. No es que se pelearon, dice que estuvieron mucho tiempo juntos. Claro, está bien. Y después de que ganaron, se fueron a Carlos Paz. Todo el día juntos, que tu mujer, que mi mujer, que tu marido, que todo el tiempo están hartos. Y hoy tapas, ¿viste? Momentos. Sí, sí, sí. Tiene totalmente. No, no pasó nada, porque el bicho... Le pregunto entre nosotros, ¿pasó algo? ¿Cómo? ¿Pasó algo entre nosotros? No, no, no pasó nada. Sí, sí, no pasó nada. Porque el bicho está con su mujer, que es la coach. Y Anita con su marido. Entonces trabajaban todos juntos. Chicos, estos por ahora son las noticias del espectáculo por ahora, porque se viene... ¿Qué? Se viene el enigmático de Furia. ¡El enigmático! En los días les presenté, en primicia absoluta de qué mañana, la foto que Mirta trató de ocultar. Sí. Así como estaba en su documento hace unos días. Besándose con un... ¿Con quién era? Con un muchacho, con Jean-Pierre Noé. Hoy es el enigmático de la mañana de qué mañana. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ella de Rosanna. Una de las cinco figuras se baja de un éxito. ¿Quién es? ¿De qué se trata esto? ¿Es una cantante? ¿Es pistas? A ver. No. 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 Pistas. Esto, el suceso que hicieron, marcó un antes y un después. ¿Un antes? Pero es en la tele, en el... ¿De dónde es esto? Esperá las pistas. Recaudaron... Recaudaron... Está misterioso. Recaudaron fortuna, señora. ¿Haciendo qué? Las cinco recaudaron fortuna. Malabares en la calle. ¿Haciendo qué recaudaron fortuna? No, pero hay algunos chicos que hacen buenos malabares. Sí, ya lo sé. O sea, geniales. Mira, acá está la pista. Ah, es lo que preguntó ella. ¿Son qué? ¿Cinco qué? ¿Eh? ¿Qué es, hombres? ¿Mujeres, hombres, mix? Bueno, te lo voy a decir. Son mujeres. Cinco mujeres. ¿Tinencias? Ah, mira. Son las Spiders. ¿Son nacionales? Son cinco mujeres. ¿Son de Argentina? Son nacionales. Y acá te digo otra pista más que fundamental. Las ElectroStar. No son. No, no, no. Son de Argentina. Estuvieron en cartel durante diez años. Ah, ya sé. Fortunas hicieron. Pero, espera, la pregunta. ¿En la calle Corrientes dónde estuvieron? Sí, calle Corrientes. Otra pista más, más fácil para ustedes, chicos. Mar del Plata. Ah, también estuvieron en Mar del Plata. También. Carlos Paz. ¿Qué onda? ¿Tinangers son más grandecitas? ¿Cómo? ¿Tinangers son más grandecitas? Más grandecitas que no. ¿Tipos que vende guay? No. Pero ¿sabes qué? Por el momento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En un ratito te cuento. Sí, seguimos con noticias del mundo del espectáculo. Después me lo dice Rinaldi. Sí, chicos, piensen mientras tanto, ¿eh? Sí, obvio. Y ustedes, señores, también piensen. De que hable. ¿En qué teatro está? No, pues, no me lo va a decir. ¿Alguien se baja? Ay, esto es una pista importante. A ver, a ver. Porque no empezaron en Calle Corrientes. Nada, ve, me estaba engañando. Fue un éxito de Calle Corrientes, pero empezó en un teatro de la calle Paraguay, emblemático. Pero seguimos con la... Chicos, señora, juegue. Me deja pensar. Juegue, sigan jugando. Sí, el general. Sigamos exactamente. Hoy te conté recién que era la reunión. Hoy reunión definitiva con el quilombo de dicho Gómez. Sí. Anita Martínez. A la tarde de, más precisamente, Agustina, 3.46, me dijo Agustina. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se reúnen? 3.46 se reúnen. ¿Quién va? 3.55 definen. Dice Tinelli. Entonces ya está decidido. Claro, no. No, no. Les van a informar. Y es de ambos, del grupo, ¿entendés? Entre bailarines, famosos, Tinelli, los productores. Ya no hay mucho para hablar. ¿Cuándo empieza el bailando? Y viste que están tirando 20 y yo te dije, no, van a esperar. ¿27? En mayo. Para mí, mayo. Pero bueno, hay muchas novedades, chicos. ¿Quién me dice el trinco? Esto no lo sabe nadie. Apertura del bailando. Vieron que siempre hacen una historia, opción. Bueno, el año pasado, ¿qué tenemos? Ay, Tinelli, ahora sí, nos está mirando. Sí, sí. Me dijo que no. Me dijo que no, porque está muy enojado. Dice que el año pasado... Bueno, sí, está un poco enojado con todo lo que se enteró. Le dijeron de la ex-espoca. Estaba con Juanita, está caliente y se quedó ahí mirándolo. Pobre madre. Pero mira como... Es la choconda. Bueno, vieron, señora, que todos los años hay una historia de ficción. El año pasado participó Guillermina Valdés, que hacía de... Que recibía en un hotel. Una recepcionista. No participó. Con Suar. Guillermina. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué van a hacer la historia de Forrest Gump? ¿Qué momento de la primera... ¿Te acordás, Forrest? Que no fue que corría. Sí, Forrest Gump. Cuando juega el ping-pong. No. Cuando pesca el angostino. Agustina que sabe todo. Cuando espera el colectivo. Es cuando se encuentra con la enfermera. Yo no me acuerdo. ¿Se encuentra con la enfermera? A ver, Martu, vos te acordás de todo. ¿Cuándo? Pero que después, cuando se despierta... Después vamos a buscar el extractito de la película. Bueno. Y se cruza con la... También... Ah, y te cuento los detalles porque tengo todo. Así como yo te cuento que en Esperanza Mía graban en Devoto. Si son fan, vayan a Devoto. Sí, a Devoto. Esto van a grabar en Martínez. Martínez. En Pinamar, los vecinos... Chicos, Pinamar es la ciudad de Guillermo. ¡Ah! Porque ella nació... Ella es de Pinamar. Nació en Pinamar. No, perdón. Es cerca, el Necochea. Ah, pero bueno. Están 500 kilómetros. Tengo que corregir, si no... Bueno, pero en la costa... Es la costa. Chicos, y después de la costa, ¿a dónde se va a hacer? ¿A dónde? Ellos quieren hacer todo el país. ¿Dónde nos va a la costa? Nos vamos a Salta. A la montaña. Dice que el 20... Señora de Salta, vecino de Salta, compañero, hermano, 23 y 24 se van a Salta. ¿Pero qué van a hacer? ¿Es la apertura? ¿Y de qué se trata? Y ahí van a bailar y forexgan todo y correrán todo. Me encanta. Chicos, muy bien viene la apertura. No se la pierdan porque van a hacer apertura un programa y ya el otro programa empiezan con el baile. Mirá. Muy bueno. Ahí está Ron. RON. ¿Eso es un adelanto? Este es un adelanto exclusivo, señora. Chicos, ¿descansa? ¿Tenés o cuántos? ¿Número? No sé. Cinco. Cinco. Chicos, ataque de furia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá que yo lo vi caliente. ¿Quiere que rompa todo? ¿Viste cuando a Toti Pazman le dijo la tenés adendo? Pero, ¿cómo estaba? Recaliente. Bueno, se recalentó. ¿Por qué? ¿Por qué? Viernes que vino a Colombia. ¿A qué? Al Partido de la Paz. A jugar de beneficio. Maradona. Y yo le dije, pobre, no tiene paz en la familia y él quiere vender la paz en el mundo. Bueno. Imposible. Imposible. Y participó del partido, ¿verdad? Sí, sí. Se recontra calentó después del partido. ¿Por qué? ¿Le dijeron algo? Porque le pedían fotos. Y creo que tenemos imágenes. Veamos las imágenes de la calentura de Maradona. Le habrán dicho algo. Pero tengo el secreto yo, ¿eh? Mejor guardado. ¿No entendió que era por la paz? No. Voy a... Fuera, fuera. ¿Qué tiene? ¿Sonido o no tiene? Qué malísimo. Mirá, golpeó la cámara. Malísimo. ¿Por qué? Está hecho un tonel. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué malo? No tenemos audio. Ahí da. Ya. Ahí. Por ahí le gritaron a... No. No. Ya sé. Algo que era contra la paz. Mirá, empujones. No tendríamos que haber hecho. Por ahí le gritaron a la paz. Por ahí le gritaron a la paz. No lo hacíamos que el paro. Pero... Aguante boca. Aguante boca. Aguante boca. El partido por la paz. Pero le habrán dicho algo que lo sacó, ¿no? No lo pudo dominar. No, tenía una foto. Tengo voz, pero... Pero hablo, se ve bien, con mis amigos. Con ustedes que son ortivas, no hablo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Oh, Dani! ¡No! Te mirá a los ojos. ¿En serio? Bueno, chicos, ¿qué pasó? Esto no lo sabe nadie, señora. Pero se volvió loco. Seguía, sería caliente. Porque hay partes que no tenemos. Acá tenemos la calentura de la cancha. Pero... Hay extractos que no tenemos, pero yo se los cuento. Aparece que seguía caliente, caliente, caliente. ¿Quién lo acompañó en Colombia? ¿Quién? Rocío. Obvio. Y le dijo, gordo, gordo, caliente. Calmate, gordo, calmate. Ah, cariñosamente. Claro, calmate, te va a salvar. ¿Quién sabe por qué se calentó el sartenazo 6? ¿Por qué? Dije, no me llames más gordo. ¡Oh! Es que me he cortado. El singular, sartenazo número 6, bando. Él se calentó porque alguien le había dicho gordo desde la tribuna. Pero es lo que te digo, algo lo sacó, algo lo sacó. Alguien le dijo gordo y se volvió gordo. Alguien le dijo gordo y se volvió gordo. Otra figura, otra figura. Dame entradas con él. ¿Vos? Los zapatos. No consigo zapatos. La cartera linda. Claro. A Vicky, te lo metió en el trajito de Miami. Péstamelo. Pásame un polvorón y te cuento Chimén. Exacto. El singular pedido de Cintia Fernández. ¿A quién? A Jimena Varón. ¿Cuál es mi dinero? ¿Cómo no tiene el teléfono? Sí, las dos. No, sí, las dos. Cintia Fernández, compañera nuestra, está en combate. Claro. Siempre también que se separó, estuvo el tercer hijo, el dañelo. No, el pederico. Ah, la cosa de Federico. Pero se juntó, estaba nuevamente. Y Jimena Varón es la mujer de la mujer. De la mujer que volvió la fiestula, todo eso, quedó todo en el olvido. Sí, la vi el otro día caminando. ¿La viste? Sí, la vi. Bonita. De Federico juega en Chicago, que ayer jugó contra Boca, pero no entró. Y Osvaldo juega en Boca, es el equipo de la mujer de él. Yo, por ejemplo, el viernes a la tarde, ¿qué hice? Te llamé por teléfono. Sí, me llamó y me empezó a gritar. ¿Me prestás la camisa roja? Sí, me pedió lo... Sí. Bueno, algo similar, me la prestó, me la mandó. ¿Pero cómo le gritaste, pobre? No, lo llamé por teléfono. Que quiero la camisa, llame. Bueno, ¿qué hizo Cintia Fernández? Le mandó un tuit a Jimena Barón, para hacer un pedido, le dijo. ¿Quién le dijo? Le escribió Cintia, la chica del combate, a Jimena Barón, a la quinta. La cosa de Osvaldo. Jimena, espero que leas, necesito pedirte un favor, ahí lo estamos viendo. Mi marido quiere la camiseta de tu marido el domingo. Y no tengo otra forma que mandarme, de pedirle, de hacerle pedido. Por acá, de mandarme por acá, por el Twitter. Espero que lo leas. Se conocen ellos por Huracán, vos lo sabés mejor de yo. Claro, no salieron de Huracán. Pero me pidió si podía pedirte, ja, 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 perdón, por mi caru... Caraburé. Caraburé. ¿Y el teléfono? Pero esas se conocen, son amigos. Sí, señor. Chicos, esto es perdón. ¿Y se la dio? ¿Sabemos si se la dio? Después, yo te prometo, tira, que llamamos y le preguntamos... Se la habrá averiguado. Sí, señora. ¿Le habrá dado Osvaldo a de Federico? ¡Ah, espera! Señora, salten a su número 7. ¿Eh? Uno de los mayores éxitos de la televisión en este momento es la novela de nuestro protegido, nuestro querido actor, Mariano Martínez, Mariano de Guisarmo. Mariano, un beso. Está haciendo el curita, el curita que se siente tentado con la monjita que canta. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué resolvió? ¿Qué decidió la Asociación Argentina de Actores, que es la asociación que agrupa a sus afilados, que son los actores? Sí, pero esto es... ¡Paro total! ¡Paro! No trabajamos más. El viernes te paro, el sábado te paro. ¿Por qué? Y yo hoy te paro. Hoy no quiero hablar más. No quiero hablar más. No, no, no. Míreme que hoy no va a hablar. No voy a ni hablar. Imposible. Míreme que no va a hablar. Imposible, señora. Pero paró. Paró y ahora qué pasó. Y la asociación le dijo, ¡se para la novela! Y la pasta de confesiones y de... ¡Hostias! Nada, nada, nada. Deme uno más, deme uno más. No, pará que te tengo que terminar esto. Decidió el paro sorpresivo. Sí, paro sor... Y casual que estaba en la oficina, se estaba con la virome así, estaba así, con una virome firmando un contrato. Y su... No puedo romperla porque es la mía que tengo, si no es mía. Se recalentó. No me pueden hacer esto, dijo. Y escribió. Paró total. Escribió, ¿no es cierto? Escribió un tuit y dijo, en pleno diálogo, dijo Suar, en pleno diálogo, la Asociación Argentina de Actores, sin previo aviso, paró las grabaciones del día sábado, de todas las ficciones, de todas. Ahí está, lo estamos viendo. Mi repudio total. Mi repudio total, dijo. Le paró el viernes y el sábado. Te matas. Están como locos con los capitos porque están adelantados por un poquito, viste, que las grabaciones las hacen. Se empiezan a complicar. Así que está recaliente, recaliente con el cura, con el cura no. No, con el cura. No, con el cura no. Los actores a veces responden a... Claro, tienen que acatar. Chicos, te hablé muchas veces de esta joven actriz que es linda, que es pulposa, que es seductora, que es sensual, que tiene una boca, que te agarra y te... te come. ¿De quién hablo? Te come. ¿De quién hablo? De Romina Gaetani. ¿Cuál es esa? No, no. Noche y día, el que lo abandonó, Papundo Arana. Ahí está, mirá. Ah, ahora sí. Bueno, esa no va. Bueno, ahí la veo de lejos. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué hizo? Yo te conté acá en la cocina. Es pulposa. Es pulposa, es pechuga. Mirá la boca. Ah, ahí se pareció. Yo te conté en la cocina un día que se había ido a donde, a Los Ángeles, era a Guam Miami a grabar un disco. Porque estaba estresada. De fuera no le había puesto estresada. Sí, sí. ¿Encanta? A ver, mi papá. Canta, canta. Bueno, ¿con quién está de novia? ¿Con quién? ¿Con quién está? Con Sebastián Culini Huemba. ¿Con quién es lo de MDT? Ah, sí, sí, sí. Y se está en Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, parece que está instalada, está feliz porque Mar del Plata es más tranquila. Sí. Pero parece que la semana que viene está viniendo el pibe para cerrar sus contratos, ¿viste? Para ver si vuelve a la pantalla. Pero ella está tranquila. Está enamorada. Está recuperando de ese estresazo que tenía. Chicos, por ahora, por ahora, por ahora. Y el enigmático, acuérdense, una se baja del éxito a las... No, ¿en serio? Y sí, porque se bajó. Ya te dije. Éxito teatral, te dije. Siempre fueron. No eran las Spyders. Cinco mujeres. Cinco mujeres. Chicos, no te puedo decir más nada. Y sigue más adelante. ¡Bravo! Bueno, vamos a empezar con los polvorones. Sí, por favor. Con todos los secretos. Los polvorones tienen que deshacerse en la boca. Hay un secreto, aparte de la técnica de elaboración, que es algo que se descoloca, que hacen que te exploten en la boca. Hagamos una cosa. Cortecito. Después del corte, todos los secretos para hacer los polvorones marmolados. Corte, 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 corte. Esto es que, Mariana, nos seguimos. Esperamos ahí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Es que queremos que nos explote en la boca el polvorón. Hacemos una pausa. La primera de la semana, ¿eh? Ya venimos. No te vayas. ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Ya estamos de regreso en ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Muchas platitas? Un besito. Ahora voy a hacer los polvorones con todos sus secretos. Pero te cuento algo. Si deseas conquistar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja, pensá en Dos Corazones de Felford. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es... ¡Felford! ¡Qué rico! A ver, a ver. Todos traen un mensaje de amor, aparte es muy piola, porque mirá, por ejemplo, Dos Corazones de Felford es así, ¿lo cortás? Mitad para vos, mitad para mí. Amor total. Y mientras que lo cuento, uno para cada uno ahí, ¿eh? A ver, ¿qué dice? A ver. Eres el sol que idolatro y la luna que venero. ¡Opa! ¿Venero? No veo nada. No veo nada. Antioquo para ti. Eres cadena de amor que me tiene prisionero. ¡Oh! ¿Muchas platitas? Besito. Ay, chicos, qué romántico. ¿Puedes pegar? Pégamelo acá y me quedo acá. Una compu. Dale, pégalo ahí y ya me queda. Ahí está. Mientras, eh, dame el clima. ¿Cómo va a estar hoy el tiempo? Ah, bueno, te cuento. Traga, traga tranquila. Ahí ya estoy. Bien. Hoy bien. Hoy bien. Vamos paso por paso. Mirá, ¿eh? La temperatura actual es de 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que va a pasar el resto del día. Así está ahora. Es polvorón. Parcialmente nublado. En algunas zonas de la capital está más nubladongo que en otras. No se asusten, no teman por hoy. Max, ah, pronosticada para hoy 30 grados, eh. Hoy el día va a estar como un verano medio cansador y agotador. La humedad es del 62%. Les decía, hoy no teman, no va a llover según el Servicio Meteorológico Nacional. No se esperan lluvias. Es de temer el resto de la semana porque no sabría bien qué decirte. Pero mañana llueve o no llueve. Supuestamente. Pero te voy a contar lo que dicen. Mañana la mínima será de 20 grados, la máxima de 27, el cielo va a estar parcialmente nublado y hay probabilidades de dos puntos. Lluvias y chaparrones. Mañana. Para la mañana. ¿La temperatura baja? Poquitísimo, tres grados. Tres grados. Sí, claro. Ahora 24 grados, igual las terras va a estar mañana. Claro. Para la mañana del martes hay probabilidad de lluvias y chaparrones. Para la tarde del martes hay probabilidad de lluvias y chaparrones. Para la noche del martes hay probabilidad de lluvias y chaparrones. ¿Qué va a pasar el miércoles? Lluvias y chaparrones. También. Probabilidad por la mañana del miércoles. Mínima 17, máxima de 24, ahí baja bastante la temperatura. Por la noche del miércoles hay probabilidad de lluvias y chaparrones. Pasamos al jueves. Jueves. Mínima 16 grados, máxima de 24, lindo por la mañana y por la tarde, pero a la noche hay probabilidad de lluvias y chaparrones. Esto es lo que dice, chicos, el Servicio Meteorológico Nacional. No tengo la menor idea del viernes. Pero durante la semana de lluvias. Es que hace mucho que no hay una semana así de lluvias, ¿no? Estaría bueno, hace falta. En serio, digo, hace mucho que no tenemos tres, cuatro días de lluvia. Igual es peligroso en la calle, en los autos, todo eso, pero bueno. Pero si son lluvias aisladas, caen tres, cuatro gotas y seguimos con la vida. No, pero bueno, vos estás diciendo que hay lluvia tres días seguidos. Sí, sí. Siempre es la cantidad de lluvias. Hoy se mantiene lindo. Hoy está bueno. Hoy no hay por qué descuidar. Perfecto, chicos. Chicos, atenten las casas porque esto está buenísimo. Qué bueno tener una ambulancia o un pediatra a las 24 horas donde sea que lo necesites vos o alguien de tu familia, ¿no? Porque emergencias protege a los tuyos en todos lados. Médicos a domicilio sin necesidad de ir a una guardia y fundamental para los abuelos con o sin obra social. Turnos en pocos días para estudios y especialistas eligiendo entre más de 2.000 médicos. ¿Qué estás esperando? Asociate llamando al 0810-333-2537 y aprovecha la promo del 30% de descuento en los cuatro primeros meses más un hijo con el abono gratis cada dos papás. Apurate. Emergencias. Somos parte de tu vida. ¡Muy bien! Es impresionante la emergencia. Ya más. ¿Por qué? Estel es el pediatra o el médico que necesitas en tu casa. Bueno, polvorones con todo el secreto. Te lo voy a dar ahora en un segundo les voy a dar el secreto que está acá. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Ahora vas a ver. ¿Cómo se hacen los polvorones que tengo acá? Hoy los hago típicos de panadería. Estos son los que comes de las panaderías. No te quiero ocultar nada. Llevan grasa y en el mejor de los casos manteca. Bien. ¿Sí? Normalmente es grasa. Yo mezclo grasa y manteca. Normalmente también se pueden hacer con margarina. ¿Sí? La cosa es así. Ponés grasa, manteca, azúcar y huevos. Here are the eggs. Thank you. Los huevos. Están los huevos. Buen día, Chino. Bien. Vamos a poner la manteca o la margarina con grasa. Hoy es el Día Internacional del Beso. Denme un beso. ¿Cómo andas? Beso Chino. Todo bien, todo tranqui. Estuvo patinando, la familia. Bien, todo bien. Ayer fue a cenar, lo vieron con una mujer. ¿Quién era? Quiero saber. La mamá de Mateo. En una parrilla lo vieron con una mujer cenando. Le pregunto, ¿con quién estamos? La mamá de Mateo. ¿Su mujer? Sí. ¿Cómo? Mateo. La mamá de Mateo. Ah, en familia. Mamá de Mateo, Mateo, usted. La familia de Mateo. Y su hijo, bueno, su hijo más grande, Andresito, que lo mantiene ya hace un año que está acá. Bueno, ¿qué comieron? Cuénteme, Hugo. Parrilla, parrilla. Parrilla, qué rico. No se cuidó. ¿Qué comió? ¿Cuál es su corte preferido cuando va a la parrilla? Chorizo. Ah, churras. ¿Le gustan los chinchulines? Sí, a mi hijo le gusta. A su hijo, a Mateo. ¿Y a usted? También. Lo que venga. ¿Pero qué comió? A ver, sea expresivo. Chinchulines, morcilla, chorizo. Y una tira de asado. Tira de asado. Papas fritas. Papas fritas. Nunca en ensalada, algo verde, no. No. Nunca. Algo sano, no. No. Tomaron agua mineral. Gaseosa. Segura. Gaseosa. Y usted cuando llegó la hora de pagar es verdad que empezó a gritar ¿Qué me van a cobrar si soy el chino del nueve? ¡No! En serio. Pues me dijeron que empezó a gritar manga de rasposo. Yo soy el chino del nueve. Soy amigo de Daniel Rinaldi. Es amigo. Me invocó. Me invocó a Rinaldi. Y ahí cuando dijo soy amigo de Daniel Rinaldi ¿y va a hablar mal de ustedes? Le gritó. Claro. Vaya, no. Y le sacaron una cuenta a Rinaldi. ¿Y que le hubo a hablar? No. ¿No le cobraron? ¿Pidió postre? Sí. Cuando vi que no le pedí. Porque usted nunca pide postre. No, pero está así. No le cobraron. ¿Y qué pidió de postre? ¿Qué hubo? Plan con dulce de leche. Plan con dulce de leche. Bueno. Disfruto entonces. ¿Cómo se cuida? Un poquito más. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos. ¿Cómo se hacen los polvorones? Mirá, te doy el secreto hasta acá. Dame el secreto. Tenés que comprar algo que no tenés en tu casa si querés que salgan esos polvorones que se desarman, se deshacen como te mostré recién. Sí. Para empezar está la grasa, la manteca y el azúcar. Sí. Ahora le voy a agregar huevo. Huevo. Y a poquito un huevo. Tenés que blanquear la mezcla del azúcar. Es decir, hasta que el azúcar, vos si tocas esa mezcla no sentís los gránulos de azúcar. La granulometría. ¡Hala! ¡Hala! No sé si existe, pero quedó bien. Bueno, número dos. Acá viene. Este polvo mágico es bicarbonato de amonio. ¿Cómo? Se compra en una farmacia, se compra en un... en las casas, algunas casas de cotillón y demás. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? ¿Esto va a actuar con el calor del horno? Lo que hace forma gas. Lo digo en serio. Forma gas mal y hace que se rompa la elasticidad, que no se forme la trama del gluten. Vieron que la harina tiene gluten, que por eso podemos amasar harina y hacemos pizzas o pan y le queda a la miga. Sí. Porque con la levadura ¿qué producís? Gas, como tiene gluten que parece un elástico, no deja escapar el gas y eso forma la miga. En este caso, cuando coloco esto, el bicarbonato de amonio, lo que hace es romper la trama del gluten. Es decir, hace que la harina no tenga elasticidad y si no tiene elasticidad, los polvorones no quedan duros, se desarman. Sí. ¿Sí? Entonces se usa para esto. Alguna cosa que tenés que tener en cuenta es cuidado cuando abrís el horno porque te hace bolsa a los ojos. Ah. ¿Sí? Lo digo en serio, en las casas, ¿eh? Abrís el horno, no metas la cabeza adentro porque es algo que te invade la nariz, los ojos y demás, tiene olor fuerte. Entonces, abrís el horno, dejás que se vaya todo el vapor y después sacás tus polvorones. No le queda residuo ni nada a los polvorones, es lo que se utiliza normalmente. ¿Ok? Como dato, hay otros que no utilizan el bicarbonato de amonio y quieren que los polvorones se desarmen en la boca, ¿saben lo que hacen? La harina la cocinan, la tuestan, la mitad de la harina la tuestan para que no tenga gluten. Y después recién los hacen así. Esto es para usar, hacer polvorones con el sabor que estamos acostumbrados con harina de trigo. Perfecto. Y no podés hacer polvorones con otro tipo de harina que no tienen gluten y chao. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Vamos, primera parte, ya están los huevos. ¿Harina va todo adentro? Harina mitad, siempre algo afuera. Hay que alimentar también a la mesa. Muy bien. Y para después limpiar un poquito. Palacios, tengo la información que me pidió. ¡Ay, qué! ¿Qué le pidió? Tan rápida como usted me pidió. A ver, le escribí a mi amigo. Le dieron, ¿quién es su amigo? Tía de Federico. Le pongo, Matu, ¿te dio la camiseta Osvaldo al final? Sí, ahora lo iba a subir a Twitter. La cambiamos porque nos conocemos hace mucho, yo le di la mía y él me dio la de. ¡Qué bien! Entonces, el pedido de la novia Cintia, ¿cómo se llama? La esposa de Osvaldo. Cintia a Jimena. A Jimena Silvio. Bueno, muy bien. Chicos, estos son, ¿vieron qué fácil que es hacer los polvorones? ¿Ya está? A ver. ¿Cuánto tiempo llevó? Nada, un minuto. Bueno, un minuto. Pratico. Yo puedo hacer así. ¿Quieren que les muestre cómo se hacen los marmolados? Sí. Ay, por favor. Nunca entendí. Si quieren que les muestre, voy a hacerlos así. Ah, va. Bueno, lo voy a hacer afuera así es más fácil. No, era para no ensuciarme, pero la verdad que prefiero que lo entiendan bien. Muy bien. Así lo hemos hecho. Lo iba a hacer en la máquina. Bueno, miren, sacamos toda la mezcla. Esto es, vos decís, Ariel, es como una de esas masas que haces quebradas para las tartas. Sí, claro, las técnicas son similares. Cuando uno amasa, siempre es más o menos lo mismo, cuando integramos también y demás. Acá tengo la mezcla de los polvorones lista. A ver. A ver. Para hacer los marmolados. Marmolados son estos, ¿ves? Sí. ¿Se ven? Que tiene como mezcla de dos masas distintas. Sí. Como otra, oscura. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a sacar la mitad, por ejemplo, ahí. Sí. Y la mitad por otro lado. Hay una que hay que hacerla de cacao. Para hacerla de cacao, personalmente utilizo esta mezcla. 20 gramos de cacao amargo, 60 de agua. Los mezclo y hago una pasta. Sí, con una cuchara, se hace una pasta. Esta pasta, agarro acá, se la agrego, aparte de la pasta, de la masa base. Ahora, la verdad, que lo que voy a hacer acá es lo mismo si te gustan los polvorones de chocolate. Sí. Acá lo que hago primero es una masa que tendría entonces polvorones de... Chocolate. Los aplastás, siempre este movimiento es para no amasar, integrar y no amasar, no desarrollar la trama de gluten. Aunque acá tengo un producto mágico que va a ser que qué? Que no se desarrolle. Que no se desarrolle, que era el... Bicarbonato de amonio. De amonio, que lo compra por ejemplo. Por visto mágico. Bravo. Bien, una vez que tenemos esto, los hago así. Por ejemplo, muchas técnicas, puedo hacer rollitos, pero yo hago este. Ahí está. No, ahí quedarían bicolor. Claro. Una forma puede ser esta. El bigote de Chami García. Ay, qué original. Usted se lo habrá visto. Oh, perdón. Perdón. Muy técnico. Nos divertimos muy. Muy barato. Re barato. Un poquito más. Vieron? Siempre un poquito más. Ahora, ya está, con eso ya queda marmolado. Ahora hacemos así. Placa, mis cien. Vuelve a mi talegra. Bueno, si quieren, los pueden enfriar. Si no, directamente. ¿Qué dijo? Un saludo a Mirta Legrán. Vuelve a Mirta Legrán. No. ¿Qué dije? Vuelve a Mirta Legrán. Mira. Está moliote. Ah, mira. Un beso a Mirta, que la fija venerizaba. Ah, Qué bonita. A la casa. Como quedó el marmolado. Qué bonita. ahora, una vez que está, sí, los judínes es una técnica parecida. Después les voy a mostrar. Se ponen, meten una cuchara para que queden bien. Estos cositos, entonces, estos no los tenés que enrollar, te digo sinceramente. ¿Vieron que los voy estirando, presionando? Porque si no, se desarma. Vas haciendo este movimiento. Ahí. Más o menos a esta altura. Teóricamente, dos opciones. Lo envolvés en film, lo dejas enfriar, o si querés, mirá, también te voy a mostrar así. Si quieren, pueden, cortan, de más o menos ahí, medio centímetro, ponen en una placa y hacen esto. ¿Qué plazás? En la placa con un poquito de manteca o algún aceite. ¿Sin dejar enfriar ese? Este, este muestro que queda directo y va bien. Ah, ok. Si quieren hacerlo más simple, más fácil, los pueden dejar enfriar. Una vez que se enfrian, entonces resisten mejor el corte. Sí, no se pegan ni nada. Claro. Y haces esto. Qué bueno. ¿Se ven? Acá me seis bandejas. Seis bandejas. Son muy simples, fáciles de hacer. Tiempo de cocción, diez minutos, horno, 180 grados. Bien. Los ponen así, los estivan, se dice. ¿Estivan? Sí, estivar, cuando pones con la manga se dice acostar. En la manga. Los van poniendo ahí, se van al horno, acuérdense, cuando abren el horno, ¿qué tiempo de cocción dijimos? 180. No. ¿100 grados? No, el tiempo, también se entretan a los negros que van calientes. ¿Cómo? El internacional del beso es. Bueno. Yo todavía está más mimoso. No me dejan terminar los dos polvos. Yo todavía está más lindo. Acuérdense, repita, ¿qué tiempo de cocción? Ah, estaba pensando los chistes que iba a contar. 10 minutos. 10 minutos, 180 grados. ¿Ok? No puede hacer todo. Quedan así. Ese ingenio del humor. Quedan así. A ver, ¿qué trajo? Ah, no, no puede comer. Tengo noticias de nuestra amiga Carlita. 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 La que era rápida. 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 Sí, que se puso a tocar la guitarra, el esquino tocaste una, la conozcamos todos y se tocó, bueno. No, no, se entrega en 5 minutos. No. Me siento todos los negros estaban calientes y con un po de tron. Qué raro. Me gusta como me gustó. Yo estoy todo el día pensando en sorprenderte. me sorprende mucho. Y además le dicen Messi. ¿A la misma? ¿A Carlita? Sí, y a Alexi no me va a dejar mentir. ¿Por qué le dicen Messi? Siempre tiene un tipo encima. Me siento todos los negros estaban calientes y con un po de tron. Macita le dicen, se entrega con un café. Bueno, resulta que... ¿Sigue siendo amigo suyo o sí? No, sí, de vez en cuando viene a casa. Toma el mate, ¿viste? No, no. Toma mate enviando para arriba, tiene un tic. No sé. ¡Basta! Es útil. Bueno, escucha, vamos al otro, al otro, al otro. ¿Viste ninguna mala palabra? No, no, está muy bien. No, aquel chico, bueno, el no se puso de novio, bueno, y lo engañó a novio. ¿Viste? Carlita, ¿Se puso de novio? ¿Es amigo suyo el novio? No, es el mejor amigo del novio. Le dijeron, tu novio, tu mujer te engaña con tu mejor amigo. Y fue a matar al perro. Pobre. Vicente, todos los negros estaban calientes. Y yo me voy. ¿Qué haces para el de novia? ¡Cante! No, después le dijo al padre, le dijo, papá, dice, Carlita, me está engañando. Y el padre dijo, bueno, no, no, tenía un chico, viste, un problema, habla todo así. Se ponía nervioso. No se rían, pobre. Está pudo. A ver, empiezan, me perdí, me perdí. Le dijo, papá, la felicito. ¿Por qué? En el casamiento el sábado de noche estuvo muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Siempre nos cruzamos los casamientos. Saluda a su amiga. Sí. Fue mamá. Carlita. Ah, sí, no, mi hermano fue, tuvo un bebé, que fui padrino, así que un besito a Marte. Y Panam también. Ah, y Panam, claro que sí. Usted trabaja con ella. Ya le mandó un mensaje y me respondió enseguida, así. Un beso en vacaciones invierno con Laura. Bueno, seguimos. Qué raro. Le dijo al padre, este chiste no lo voy a contar. Entre chiste y chiste usted tira a dos chicos, no van a rajar a todos. No van a rajar. Estos chistes, compad, no los voy a contar, chicos. Los chicos están en la escuela, así que me acuerdo. Muy bien, muy bien. Le dijo, papá, dice, mi novia me está engañando. Entonces el padre, que tenía un problema de la tarde a la muda, le dijo, no, no te hagas problema, vos la tenés que dejar. Ah, sí, para vos es fácil decirlo. San Vicente, todos los negros estaban calientes, pero en vosotros. A esto, cuidado cuando abren, lo digo en serio, bueno, lamentablemente en la casa no se puede oler, pero es tremendo. Tienen, acordate, el bicarbonato de amonio. Ahí están. Les faltan estos polvorones, nunca los mires, mirá, mirá lo que son, lo ligeros que son, los ves, ¿no? Mirá, mirá la masa. Yo la voy a aplastar, no hay que hacer, ¿sí? Es el gas que produce el bicarbonato de amonio. Apenas estén 10 minutos de horno, van a estar, se van a secar un poquito y van a estar. Son 10 minutos, ¿ok? Miren, quedan así, a los 10 minutos quedan ahí. ¿Sí? Los sacas, los dejan enfriar un segundito y los retiran. Acordate siempre, arriba son blanquitos, ya sé, las marcas, etcétera, de cacao, pero abajo es donde te fijás el color real, lo dorado que tiene que quedar. Perfecto. Estos quedan buenísimos, mirá. Con dulce de leche arriba. No, con dulce de leche, sí, yo soy de hacer sandys con dulce de leche y demás, pero directamente, directamente, agarramos los polvorones, el chino me clavó la tijera, está todo bien, lo acompaño con la chocolatada Verónica, hoy acamponeamos nuestra receta con chocolatada Verónica, parcialmente descremada, esterilizada y fortificada con vitamina y minas A y D. La podés tomar así, en el pack individual, calentarla para un chocolate caliente o la mezclás con dos bochas de helado, la batidora para un riquísimo milkshake. Verónica elabora desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables. Lácteos Verónica, una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos. Verónica, sabores que hacen bien. Leche y chocolate, Verónica, con los polvorones, los ponen ahí, los pueden preparar antes, los guardan en una, en una, ¿cómo se llama? Guardan en un cajón y que no los toque nadie. No, en un frasco, en un cajón que no los toque nadie, sí, porque hay que esconderlo, si no los chicos te lo llevan. Y vas con la chocolatada así. Me re hace comer a la infancia. ¡Qué buena merienda! ¡Qué buen desayuno! ¡Qué buen desayuno! ¡Terrible! ¿No la mojas? ¡Ojo, no te va a sacar más! ¡Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacio! ¡Señor! Ahí ahora le damos un patito de chocolatada a cada uno. Bueno, esta es la comida dulce del día para acompañar el mate, tener algo siempre rico para la familia, para los amigos. Ahora vamos a ir a la calle a preguntarte a vos qué querés que cocinemos acá en que mañana. Mucha platita, un besito. ¿Qué te gustaría que Ariel te prepara? Pollo a las dos olivas. Un asadito, completo. Pulco a la gallega. Un pollo a la mostaza, por ejemplo. Puede ser. Hermelada de manzanas, cordero. Miren, esa con papas fritas es la más. Ariel, hacemos un pollo al limón, por favor. Niokie al pecho. Un horror. Arroz con huevo frito y arvejita. Ariel, berenjenas a la parmesana para mí, por favor. Muy bien, muchas gracias a toda la gente en la calle, a Cris Morena, un beso y a la Gina Suárez. Gracias por la buena onda. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Lo que vos querés, vos querés, vos querés, Había mucho como, escuché, lo que me gustó es el pollo a la mostaza. Es un plato tan fácil de hacer, pollo a la mostaza con muchos vegetales. Con una pasta vegetal es un plato que queda espectacular, le gusta a los chicos, a tu esposo, a vos, a la abuela, a la abuelo, todos pueden comer este plato que va a estar muy bueno, no se necesitan muchas cositas, ya búscate un pollo o una suprema, un par de vegetales, los que tengas, después hablamos cuáles ponemos acá, una pasta y vamos a cocinar. Hagamos algo. Corte. Muy cortito, yo sé si. Corte y te hago todo. Corte y cocinamos. Bueno, el corte es recontra, recontra breve, hacemos una pausa mínima, ya estamos regresando, no te vayas. Un besito. Lunes energético en Que Mañana en Canal 9. Buena pesca. Muy bien. Bueno, muy bien, miren, este va a ser pollo, acá te llevas dos recetas, el pollo a la mostaza, lo podés hacer con Supremas o un pollo entero, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a hacer una pasta que la voy a acompañar con todos vegetales. Ahora, la verdad es que la pasta va a quedar como un guiso de pollo a la mostaza, digámoslo así, ¿ok? Pero te enseño a hacer el pollo a la mostaza y después la cocción de la pasta con algo que está espectacular que es una sal de romero. Eso lo vamos a hacer juntos, vas a ver que queda muy bien, algo para cambiar tus recetas de todos los días. ¿De acuerdo? Sí. Chicos, vamos a cocinar el pollo, ¿les parece? Vamos a hacer pollo a la mostaza y vegetales. Número uno, vamos a comenzar así, brócolis, open, muy bien, vení, vamos a poner brócolis, vamos a ponerle, los brócolis les podés poner un poquito de sal o nada, si no podés consumir sal no les ponés. Mirá, por ejemplo, para mostrarte, aunque no le pongas sal, si yo no los paso de cocción, sin sal igual quedan verdes, no es que se vuelven color aceituna, quedan marrones, si no los pasás de cocción está todo bien. Ponemos los brócolis tres minutos, ¿te parece? ¿Sí? Bien, tenemos los brócolis, le vamos a mandar un saludo a Mateo que nos está viendo, el hijo del chino que llamó, papá, papá, mandame un saludo, pero tratá de hacerlo rápido. Beso Mateo, te quiero mucho. ¡Ay, papá! Beso Mateo, muy, muy bien, que me dijeron que está patinando, impresionante. Mostró una emoción el chino. Increíble. Una vez que está, una vez que está, los brócolis unos minutos, ¿para qué son los brócolis? Vamos a hacer un plato de fideos con muchos vegetales más pollo a la mostaza. El pollo a la mostaza, hoy lo que hacemos es, ¡ay, me olvidé de hacerlo bailar! Bueno, otra vez. ¿Me olvidé? Ya está, ya pasó ahí. Puto. Vamos a sacar, mirá, tirás de las... ¡Vamos! ¡Bien! Ya está. ¡Te bailes! Hoy no va a bailar. Ya está. No, hoy no va a bailar. No, ya está. ¿Saben por qué? ¿No baila? ¿Por qué? Ustedes quieren que baile? Y después cuando me critican se borran. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es eso de él? ¿De qué? ¿Qué dices? No, nada, estoy hablando conmigo. No entendimos. Ah, lo que voy a hacer... Un poquito más, siempre un poquito más. Es amigo de Silvi. ¿Sí? Silvi. Parece que viene el viernes a tocar. ¿Quién? Sí, está loco porque vamos a hacer el baile del pollo. Ah. Lo voy a disfrazar de pollo. Sí. Bueno, póngame música. Soy... Voy a hacer pollo. Vamos a hacer el pollo hoy, pero primera parte. Vamos a sacarle la piel. ¿Sí? Sí. Y sacamos la piel. Ahí está. Trozamos el pollo. Estas son las pechugas. Si vos querés, podés comprar directamente Suprema. Si no querés trabajar, y queda perfecto. Miren. Suprema, corta en diagonal, golpecito. Acordate que son cortas. Dame el pollo. Cortás del lado donde estaba la piel, y va el hueso. La parte de atrás del cuchillo. La parte de atrás del cuchillo es la que corta para hacer así. Mirá. Golpecito, golpecito, y ya está. ¿Se ve? Sí. Todo lo que tiene grasa, y demás. Acá, en esta técnica, la podemos sacar. Ahí está. Pata y muslo. Vamos a hacer así. Cortan. ¿Eh? Se meten acá. Esto es lo que siempre les muestro. Si vos no querés desperdiciar nada, ¿vieron la parte de adelante de la pata? Acá hay un músculo, ¿sí? Que es muy rico, pero aparte, por ahí no lo desperdiciás, si haces este corte primero. ¿Se ve esto? Sí. ¿Sí? Quedó ahí. Del otro lado, ¿ustedes me vieron hacer eso o no? ¿No? No. Miren acá. Miren acá. Y conmigo, yo. Mira qué tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Bravo! 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 No pise los anteojos que los vas a romper si los pises. Vení, vení, vení. Sos un criminal, sos un criminal del rating. No te importa si lo que haces es un papelón y mide, igual lo seguís haciendo. Lo mío es bailar. Yo me debo al público bailando. Sos un caribán. El otro día es verdad que se enojó con el chino porque él no hizo las caritas del búho en su lugar. No tenía problema meterse. Yo no me meto con él a asistir. Ay, tomar hielito, acá está el cuchillo. Yo no lo mire la cero de él, no tenía por qué meterse. Usted es un actor, usted es actor. ¿Cómo era la cara del búho el otro día? Porque la gente... Ay, por favor. Ese es el búho. Es igual. Es igual. Hágame el mono loco. El mono loco con la banana. Es otro video. Es muy bueno. Es muy bueno. La galletita ese, ¿cómo era? La gallinita. La verdad es... Bueno, está bien. Vamos a seguir. Bueno, es que son actores de la gente, le digo... De raza. La producción se mata... Muchos años. Se mata buscando gente que no sea conocida y demás. Egresado del San Martín. Son castings que hacemos allá. Ardos. Ardos. Como no conseguimos. Para el panas... Sí, el casting Sabana vino uno disfrazado acá el otro día. Pero bueno. Sí, sí, sí. A Silvina también la sacamos el cast. Sí, a mí me despertaba, estaba durmiendo. No entendí cómo funcionaba. Bueno, vamos. ¿Mucha platita? Un besito. Vamos a hacer un brócoli. Son dos o tres minutos, lo sacan y punto. ¿Sí? Número dos. Esto es importante. Esta está buena. Te cuento. Acá tengo el Pikachu. Este es mi Pikachu. Miren, esta es una idea que está buenísima. Yo hago así normalmente. ¿Viste cuando te queda albahaca? Sí. Que te digo, la podés congelar. Sí. ¿Sí? O por ejemplo, te queda... Vos compras romero. Usaste para hacer el pollito del romero y quedo y terminás tirando. Un montón. Bueno, yo lo que hago es así. Las que me sobran, normalmente pongo las hierbas frescas. Ahí. Puedo hacerlo con cualquier hierba. Y está bueno. ¿Sí? Utilizándolo, ponemos en una procesadora, le pongo sal. ¿Qué sal? La sal que uso desde ya, que es tres sal para hacer la sal para las cocciones, es tres sal. Sal fina, tres sal, sus finos cristales se funden dando el mejor sabor a todas tus comidas, a todas tus recetas, a todas tus preparaciones. Esta es. ¿Sí? Sal, tres sal. Esta la podés llevar a la mesa, el salerito, para poner la cantidad justa de sal. Entra a la fanpage sal, tres sal y entérate de novedades y de prácticas recetas. Tres sal. La sal siempre corrediza. Muy bien. Muy bien. Miren, procesan y hacen sal de hierbas. Son sales que sirven para ponerle un poquito de sabor a las carnes o sobre todo a mí me encantan para las cocciones. ¿Sí? Están buenísimos. ¿Qué quiero decir? Vos haces tu sal, procesás cuanto más puedas mejor. Una vez que tenés la sal, vas a agarrar, vas a agarrar, abrime el recipiente de cocción. Vas a agarrar, le voy a poner un poquito ahí. Y, olé, si tenés olor a romero o al vaca o a lo que quieras, tenés todo el sabor, entonces yo le pongo, por ejemplo, la pasta en la sal de romero. Va a acompañar el pozo a la mostaza, porque pienso, el pozo a la mostaza con el romero queda bien. Entonces la pasta con sabor del romero está buenísima. Es buenísima la idea. Está bueno, no desperdiciás, guardás las especias y tenés tachitos con sales de diferentes cosas. ¿Ok? Que los vas haciendo cuando te sobra una hierba, etc. También con especias, ¿eh? Podés mezclar la sal con la especia que más te guste. Bueno, número uno, ya está la sal en cocción. Hagamos el pozo a la mostaza, aceite de canola. Este está muy bueno, canola virgen utilizo hoy. Este aceite de canola virgen lo utilizás, acordate que tiene mucho omega 3, es el aceite que menos grasa saturada tiene. Así que te aprovechás de sus propiedades para cocinar. Aceite de canola virgen. Adorar. Adorar. Ahora, esto lo podés hacer con una pinza, ¿sí? Para no quemarte. Es un problema. Merci beaucoup. Vamos. Merci beaucoup. Hablé de... Policluta. Parla con... Ahí está. Bueno, fijate cómo es el proceso del pozo a la mostaza. Siempre es el mismo. A ver, si vos acá hubieras colocado, hubiéramos colocado Suprema, la Suprema haces lo mismo. A mí me encantan cuando no tenés mucho tiempo a hacer pollo a la mostaza, ¿vieron la Suprema que compran hecha? Sí. La cortan en bifecitos, cada Suprema la cortan en cinco y sacan bifecitos de Suprema. Ponen los bifecitos de un lado del otro y los retiran sin terminarlos de cocinar. Los ponés de un lado, como hice yo recién, los das vuelta del otro y los sacás. En el centro están crudos, pero esta es la primera parte de la receta. Una vez que esto está, que vos los sellás por todos lados, la intención es que en el fondo también del recipiente se pegue un poquito el pollo y eso después lo recuperamos para dar sabor. Yo y al pollo, yo y al pollo le saqué, ¿qué? La piel y la grasa. Si no lo hubiera hecho, sí o sí lo que haces es esto. La tenés que tirar. Retirás toda esa grasa del pollo porque no es nada bueno. Bien. ¿Sí? Siempre pregunte, cuando comen fracturas, por ejemplo, ¿con qué grasa está hecha? Es mejor que estén hechas con manteca, con margarina y no con grasa de pollo. Ah, ah. ¿Sí? Bueno, por eso. ¿Eh? Pueden llegar a hacerse con grasa de pollo y demás. Está bien. Vuelvo a renovar un poquito de aceite apenas. Vos si sacaste aceite, bueno, sí, pero pongo un poquito de aceite virgen, el de canola, nuevamente. Una vez que está, hago esto. Pollo a la mostaza es simple. Mirá qué simple. Cebolla. Mezclamos un poquito. Clásico pollo a la mostaza francés. El clásico saben lo que es, ¿no? En Francia. El pollo. Pero no lo hago acá porque hay gente que se impresiona y demás, pero se hace de la misma manera que es el conejo a la mostaza. Ah. Hay países que el conejo se consume igual que el pollo. Es una opción más, no tiene nada de grasas y demás. Acá te lo cobran caro. Acá es muy caro, pero países que tenían problemas el pueblo para consumir proteínas, la solución fue, le enseñaron a la gente a poder tener conejos de una manera higiénica, etcétera, en la casa para poder consumir proteínas. Entonces, por eso hay muchos países que consumen mucho, mucho conejo porque es una proteína que los hogares más carenciados pueden tener. También el conejo es algo impresionante en Italia, en Francia, en España, cómo lo comen, ya no porque necesitan, sino porque les gusta esa carne. Le voy a poner apenita sal. Ahí está. Una vez que está, acá viene secreto, ¿eh? Bien, miren, voy a poner la mostaza. Esto es todo lo que podés hacer mal en este plato. Yo coloco mostaza. Acá, ¿ustedes ven que hay líquido? No. 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 Y ese es el tema, que la mostaza, al no haber líquido, casi no tiene humedad y se quema muy fácilmente. Ay, qué bueno. Y si la mostaza se quema, le queda demasiado sabor amargo a tu plato. No te va a gustar después. ¿Sí? Entonces, acá tenés que estar atento. Ponés la mostaza, tengo cebolla, un poquito de ajo. Una vez que está esto, hago lo siguiente. ¿Vinito? Vino blanco. Uy, qué rico. Buenísimo. This is here. Es buena la mostaza desde acá, chicos. This is poulet. Qué rico. Ay, qué rico. Ahí. Pongo vino blanco, pero acá te pido que lo dejes evaporar en serio. Claro. Si no queda... Le tiene mucho gusto alcohol. Eso se avivó. Bien, Marto. El nene casi me hace sed bacán. Ahí está, miren. Ahí está. ¿Ven? Reducción. 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 Caldo. Caldo de vegetales. ¿Qué es eso? Mi abuela hacía el pollo a la mostaza. Había más tiempo, entonces ella qué hacía. Agarraba el pollo, lo trozaba y sacaba la carcasa. Con la carcasa hacía un caldo. Y con ese caldo hacía la salsa. Pero porque aprovechaba todo y demás. Hoy en día, mucha gente, ¿qué hace? Directamente compra. Ya está, más fácil. Claro. Pero más que nada, compra ya hasta las supremas, ni el pollo entero, ni nada. Es verdad. ¿Qué tal está? Está rico. Le falta cocción. Y acá vienen las opciones. Esto lo manejas vos. Podés comer crema, le echás un chorrito de crema. Sí. Si podés decir, bueno, voy a hacer una vez por semana como crema, le agregás una cantidad de crema así, perfecto. Si vos querés usar crema nada más muy poquito, lo que haces, haces toda la receta. Toda la receta es vos decir, si el pollo, el pollo se termina de cocinar acá, para que le dé todo el sabor y también el pollo absorba el sabor de la mostaza y demás. Entonces, ponés todo a la cocción acá. Cuando está listo, casi que lo vas a servir, le agregás dos cucharadas de crema. Cambia la textura, le da muy buen sabor y es muy poquita crema al final de todo. Está bien. Si no, si vos decís, bueno, me voy a poder comer un poquito más de crema, le agrega acá media taza de crema y que se cocine en la crema. La crema con el vino blanco, el caldo, la cebollita, el ajo, todo se va ahí. Mucho gusto. Se van combinando los sabores. Fuego bajito, tiempo de cocción. Para un pollo que trocee en ocho partes es aproximadamente de 30 minutos para que no quede seco. Con 30 minutos está. ¿Qué tenés que hacer vos? Cada rato, ¿sí? Da vuelta a la gente. Cuatro veces lo vamos a hacer. Es mejor porque la gente piensa que si yo voy y lo doy vuelta, más de una vez le hace mal al pollo. Se marea. Es todo lo contrario. Se dice marearlo en la parrilla, es algo típico. Las técnicas modernas hablan de que si vos lo vas dando vuelta al calor, le llegas mucho de abajo acá. Entonces empieza a penetrar la energía. Si lo das vuelta, empieza a penetrar de este lado la energía, pero se cocina más parejo que si lo dejo de este lado, que se seca todo y después del otro. Entonces cada cinco minutos, dalo vuelta. Queda mejor, te digo, en la práctica. Es lo mismo con un bife. Lo haces en la plancha, en vez de darlo vuelta una vez, dalo vuelta diez veces. Cada minuto lo das vuelta. Queda perfecto. No se seca de ninguno de los dos lados. Bien. Y la sangre no se escapa porque, mirá, yo pongo un pollo en la plancha o el bife en la plancha. Se empieza a calentar y empieza a tratar de escaparse el líquido. Aunque se selle igual el líquido se escapa. Entonces, ¿qué haces? Lo das vuelta. Entonces el líquido, en vez de ir para afuera por una cuestión física, pum, lo das vuelta y va para el medio. Y así, así, así lo mantienes. Y dándolo vuelta todo el tiempo va mejor. Sí, quedan buenísimas. Las técnicas nuevas para cocinar lomo y bife son así. Lo que pasa, tenés que ahí prender, tú, 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 tú. Pero queda dorado. No sé qué. Al principio está blanco. Pones un bife blanco. Sí. Pero después de darlo vuelta, cada minuto lo das vuelta y después empieza a ser un dorado perfecto. Y queda bárbaro. Buenísimo. Es como para estar diciendo, bueno, la verdad que en la cocina lo que tenemos que lograr es el resultado final. Sí. Y punto. Después, ¿te fijás qué es más práctico para vos? ¿Estás presente todos los negros? ¿Estás van cayendo? ¡Hola! ¿Y acérmenos? ¿Quién es? ¿Qué es todo esto? ¿Quién es? Tengo muchas preguntas. ¡Hola! A ver, adivinen. ¿Cuál era? La mano de Ariel. Bueno, ¿de qué me va a contar? Bueno, tengo un acertijo muy buenísimo. ¿De qué? No, de todo tipo. ¿Acertijo? Sí, sí. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿qué le dijo? Acertijo. ¿De qué me vas a contar vos? Al cotito. Ah, bueno, por fin. Yo le pregunto, vos tenés que decir al cotito. ¿De qué me vas a contar los chistes? Ay, no. Vamos a tener la punción. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Muy bueno! Impresionante. Bueno, a ver, ¿qué le dijo el 3 al 30? ¿Eh? ¿Qué le dijo el 3 al 30? Para ser como yo, tenés que ser sincero. ¡Ah! El negro estaba en cariño. No, no, no. ¡Pero, perro! ¡Ah! ¿Dónde las mujeres tienen el pelo más enrulado? No, no, espere. ¡No, chau! ¡No! ¡Chau! ¡No, no! ¡Está loco! ¡Usted está loco! ¡En África! ¡En África, Ariel! ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Ah! ¿Lo van a echar? No, no, en serio. ¿Quién dijo, quién dijo? A veces me gustaría que me traten de usted. ¡No! El Che Guevara. ¿Qué es el de todos los negros tabancaéticos? ¡Eh! ¡Muy bueno! ¿Quién dijo, estoy hecho una vaca? ¿Eh? ¿Quién dijo, estoy hecho una vaca? ¿Quién? Un toro gay. ¿Qué es el de todos los negros tabancaéticos? Ponme la última, ¿teres? Voy con este que... ¿Cómo ponerme la última? La última calculina. Si no lee, ¿no? Es la pantalla LED. Llega a ver porque dice que le voy a acomodar el antipapo. Sí, que no ve. Lo veo que no ve. No puede leer eso por sí. Es que le parezco un ladrón para la copa. Ahí está, a ver. La última tecnología. ¿Qué diferencia hay entre lástima y lástima? ¡Ay! ¡Arde, papá! 10 centímetros. Están vicente, todos los negros tabancaéticos en un voto. ¡No, no, 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 no lo quiero traer. ¡No, no, 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 no lo quiero traer más. No, no, no. A mí me encanta. Recién se guasó. Pero este es el acertijo. Era otro. Era novio de Robin. Soy. Es el que hizo a la vieja, pero a la viejita, ¿vieron? ¡Mirá! Muy bien, el actor nuestro es Poli Paseo. Es espectacular. Acá por guita. Mirá cómo se va poniendo esto. Espectacular eso. Sí, el pollo a la mostaza se va... Mirá esto. Me encantó. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Esto es donde hice el salteado de la cebollita, el ajo. No tiene... Hoy es sin piel. Lo que le ven acá son pedacitos de qué? De cebolla. Sí. ¿Puedo decirles algo que puede ayudar en las casas? Mientras sigas cocinando, decílo bien. Mirá, no, porque esto es en serio. En la casa hay, vos vas en tu casa y decís, uy, una ensalada, a uno no le gusta el tomate. Ponés la ensalada en un potecito, al otro no le gusta tal cosa. Uy, sí, está bien. Termina siendo complicado. Con el pollo a la mostaza, a veces pasa lo mismo que hay alguno que no quiere comer. Lo que pueden hacer es... ¿Vieron cómo hice la salsa, John? Sí. ¿Qué hice? La cebolla, el ajo, le puse un poquito de la mostaza sin quemarla, vino blanco, un poquito de crema, o si no le pones mucho caldo y al final una cucharadita de crema o un poquito de fécula de mesa al final para espesar y chau. Sí. Ahí la salsa queda impecable. No tiene el espíritu del pollo. El espíritu porque cociné el pollo ahí adentro. Lo que vos podés hacer, si hay parte de la familia que no le gusta el pollo, es trozás el pollo, le echás un poquito de aceite de canola, penita, sal y al horno. Lo cocinas 40 minutos trozado. ¿Sí? Cuando el pollo está, dejas las partes trozadas al horno para el que no le gusta la mostaza y el resto de las partes las colocás acá dentro de la salsa y lo cocinás 10 minutos dentro de la salsa. Queda bien. No es lo mismo que cocinado en la salsa, pero queda bárbaro. Entonces tenés la solución, la misma cena para todos. Porque si no que a uno le hago pollo que al otro entonces no puede. Sí, es terrible. No haces así, chau. Pero es una solución práctica y todos disfrutan. Muy buena. Muy buena. Bueno, vean. Miren. Las perduritas. Número dos y... ¿Dices está caliente? Bueno. Para la pasta, ahora vamos a presentar el plato. Para la pasta, me llevaron mi aceite. ¡No! ¿Where is my aceite, Gonzalito? Se lo robaron. Gonzalo. Es coming. Bueno, listo. Ahí está. Acá está el aceite que me trajo Gonzalo. Está bien. Ya está, Gonzalo. ¿Eh? Se lo quiere... Todo te lo llevas a tu casa. La verdad que es algo de loco. ¿Eh? Viví solo, Gonzalito. Bueno. Miren, cebollita, fíjense porque acá se viene el plato, ¿eh? Cebolla y morrón juntos. Por otro lado, zanahoria, la dejás que se cocine unos minutos. La parte verde del zapallito y maíz. En otras palabras, los vegetales que tengas en tu casa los colocás ahí. Yo, ¿qué había puesto antes hoy? ¿Estos qué son? Brócoli. Brócoli. ¿Te gusta el brócoli? Lo vamos a colocar en un ratito brócoli. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ir todo esto salteándolo. Acordate que un poquito de sal le agregamos para que el aire humedad y no se dona. Muy bien. ¿Sí? Ojo, yo me quedé muy caliente con lo de Rinaldi. ¡Sí! ¡Ay, qué! ¡Qué el enigmático! ¡Qué cinco que están! ¡Qué el enigmático! ¡Qué corriente! ¡Qué no empezaron en corriente! ¡Oh! Bueno, te tiro las pistas nuevamente. A ver. A ver. Una de las cinco figuras se baja del éxito. Sí. Las pistas es, marco un antes y un después. ¿De qué? ¿De antes y después? En el teatro. En el teatro. En el teatro. Exacto. Recaudaron fortunas. Dicimos teatro. ¿Qué nos pensamos primero? En la salla. Sí. Sí. Susana Jiménez. Sí, claro. Estuvieron en cartel durante diez años. Ahora sorprende su decisión. Pero están ahora, están ahora, están ahora, están ahora. También lo que pasa es que en las últimas semanas, y ya lo voy develando, se dijo que volvían con todo. ¿Quién? Ella es una reconocida actriz. Sí, sí, sí. Y eso es Pelirroja. No. No es Rubia. Nacha Guevara, no. No. No es Nacha Guevara. No. Y tampoco Norma Leandro. Ay, no sé quién es. Viajaron por todo el país y ganó innumerables premios. ¿Quién? ¿De quién se trata? ¿Quién? ¿Quién se baja del gran éxito? ¿Quién? ¿De la avenida por fin de todo el país? ¡Decidlo ya! Se baja una de las cinco actrices de qué? ¡De Bruja! ¿Quién es? ¿Quién es la cinco? Las cinco brujas eran una que ya partió Susana Campos, que la reemplazó Leonor Benereto. Eran Telma Viral, Graciela Dufo, Moria Kazán, Nora Carpena. Sí. Una de esas cinco se bajó. ¿De quién se trata? ¿De Moria? No. No. ¿De Nora? No. ¿De Leonor? No. ¿Y quién se trata? Decilo ya. Telma Viral. ¿Qué es? Pero fue que en una decisión, se llamó al mundo del espectáculo, decidió bajar. ¿Por qué? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo? Bruja para mí fue una etapa. Ya se terminó. Fui feliz. Lo hice contenta. Ganamos mucha plata, pero el periodista Carlitos Monti le dijo, pero, le dijo, ni por la plata. Y ella dijo, yo nunca hice teatro por la plata. Ah, muy bien, mucha gente. Terrible. Cuando estaban anunciando que volvían después de no sé cuántos años a las brujas a Calle, Corrientes, Selma Viral se baja. Ayer moria. Yo no sé si había escuchado esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En su determinado momento, dice, yo estaba en brujas, pero recibí un muy buen contrato de teatro. Yo terminé el contrato como soy profesional, lo cumplí y me retiré. Porque excepto Nora Cárpena, todas tenían problemas. ¿Por qué grita así? Porque no hay estudiantes y un después en el teatro, señor. Anunció con vos y perdió que volvían y Telma Viral se baja. Tranquilícese, se percolica. Tranquilícese. Tranquilícese. Estoy tranquilo. Está tranquilo. Está bien, bueno, bueno. Te estoy mal que me calma. Bueno, muy bien. Tranquilícese. Bueno, pero por ahí tiene razón. Por ahí ya 10 años de eso quiere hacer algo nuevo. Hay veces que hay que saber. Para esa etapa. ¿Hay otro enigmático para mañana? ¿Hay otro enigmático para mañana? ¡Bien! ¡Bien! Mariana nos va a hacer uno que sea de un hombre, ¿puede ser? Tengo. ¿Hombre? De un hombre. Hombre muy conocido. Tengo de hombre, de mujer, de ratón. De gato, de gato y de ratón. Lo que pasa, travesti todavía en la Argentina hay menos. Entonces lo vamos a adivinar porque hay tan... Puede ser, puede ser. Ojo, ¿eh? ¿Qué hombre le voy a traer? Muy bien, muy bien. Grande. ¡Bravo! Yo quiero el de la rara. ¡Bravo! Bueno. ¡Yo lo fui a alguien! ¡Claro! Ladies and gentlemen, did you this? Se me ha vivido el apetito en un momento. Vamos a hacer algo que te volvió. Vegetales. Sí. ¿Les gustan los brócolis? Claro. Lo bueno es que vos no te gusta alguno de estos. ¿Qué haces? No le ponés. No le ponés. Y a otra cosa, mariposa. ¡Mariposa! Y esta vos está con el brócoli, ¿sabés qué? ¿Qué? ¡Cuatro ocho! ¿Cuánto? ¡Cuatro ocho! ¡Es un animalada! ¡Qué más loco, Liani! ¡Es un animalada! ¡Se me cayó el fideo! ¡Ay, qué rico es! Poné la aceituna, por favor. Poné el fideo. ¿Listo? ¡Wow! ¿Ven? Esta es una técnica que aprendí en Tailandia. ¡Ah, mirá qué bien! ¡Mirá qué bien! ¡Mirá qué bien! Está buenísimo para mezclar. Está buenísimo. Ahí. ¡Qué rico, ¿eh? Vídeo la pasta que era con Romero. ¿Se acuerdan que dice la sal de Romero? No, chiquito. No, chiquito. Muy grande. ¿Me ayudás? Esta no es la de... No quiero que se me caiga el pollo. Estaría complicando. ¿Con Gonzalo? Mirá, Gonzalo, querés hacer eso con un... Gonzalo. Y lo matraqueamos. Todo me discute, Gonzalo. Todo voy hablando con su abuela. Está prendiendo. Miren, a la mostaza, este ya puede ser el plato y punto. Pero yo con esto... ¿Sí? No, vio. Estoy feliz. ¿Está? Este es... ¿Mucha platita? Besito. ¡Multera! Tiene maíz, tiene zanahoria. ¡Qué bueno que está! ¿Eh? Tiene... Hoy vamos, ¿eh? Un poquito más. Bien, invitado. Siempre un poquito más. Un poquito más. Esto es para el que no le gusta con la mostaza. ¡Qué bueno! 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 Esto es muy importante acá, ¿eh? El capochone a la pasta, la pimienta a último momento en el plato. ¡Uf! ¡Ahí! ¡Atajalo, chinito! ¡A ver, guarda! ¡Bien, chino! ¡Qué reflejo! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Está todo! ¿Y a Gonza? ¡A Gonza! ¡Se le cayó un par de veces, ¿no? ¡Yo sé que sí! ¿A quién se cayó el capochone? ¡Sí, sí, sí! ¡Así te cayó! ¡Gonzá tiene el capochone caído! ¡No! ¿El capochone flojo? ¡Sí! ¡Caído, caído! ¡Es cuestión de práctica! Ahí, le pones el pollito, ya es guarnición, todo. ¡Qué buen plazo! ¡Sí! ¡Re abundante! A toda la familia, muy cómoda. Nos quedamos a comer hasta que no se le caiga más a Gonzalito. Ahí, ¿qué sé? Vas a estar un rato y lado. ¿Un rato y lado? ¿En serio? ¡Sí! ¡Esto lo hizo! ¡Ahí es, Donnie! ¡Esperación! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, vamos a comprar un kilo de pan y muerto! ¿Quién se queda a comer hoy? ¡Yo! Bueno, acuérdense de ponerle la cebollita de verdeo. Gracias en las casas por estar. Gracias a todo el equipo. A ustedes, chicos, por la buena onda. Y acuérdense que mañana nos volvemos a encontrar con mucho más que mañana en Minimaticos. ¡Sí, señor! Espectáculo, deporte de todo. Muchas gracias por estar. ¡Hola! ¡Buen día, chicos! Marisa, ¿cómo anda, Esteban? No, no sé qué es lo que te digo. ¡Hola! Va a querer lo mismo. Sí, va a querer exactamente. Va a ir arriba a decir, queremos esta pasarela. Esa pasarela, queremos esta pasarela. Mira, va a quedar todo igual. Mostrale porque va a ir a pedirle a Tony. Va a ir llorando. Y dice, Tony, Tony, poneme la pasarela, Cristina. Mira, lo que pasa es que nosotros somos el programa Estrella. Estábamos hablando de vos, te lo decimos en la cara. Ya sé, pero igual los quiero felicitar porque es impresionante. También quiero una escenografía así, esa pasarela larga. Mirá, la pasarela. Impresionante. Impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo felicito, lo felicito. Tenemos aquí, mirá, lindísimo. Cambiaron los colores, música, en fin. Un cambio, la verdad, hermosísimo. Los conductores lo dejaron para el mes que viene. Claro, eso es bueno. ¡No! Gabriel, un beso muy grande para vos y para todo el equipo. Esa torre a ustedes, chicos, los felicitamos. Un beso, disfruten entonces. Cuando Greta, Alexis, Rinaldi quieran venir por la pasarela, no hay ningún problema. Ahora vamos todos para allá. Primero comemos, chau. Señoras y señores, ya estamos en Tele 9 al mediodía. Y estas, estas son las noticias.